El pasado viernes 31 de marzo fue un día histórico para el género urbano, pues el pionero de pioneros, Vico Si, no solo volvió a la música tras 14 años de ausencia con su nuevo sencillo Pregúntale a tu papá por mí, sino que también fue el día que le tiró sin pelos en la lengua a nada más y nada menos que Daddy Yankee. Sí, y seguramente ya sabes esto, pero analicemos rápidamente la canción para encontrar todas esas pollas ocultas que van dirigidas al Big Boss. La primera de las barras que podemos encontrar en la canción que parecen ser directas para Daddy Yankee es la siguiente. Aquí dejen evidencia el cambio musical que ha tenido la carrera de Daddy Yankee con el pasar de los años, ya que este dejó de hacer canciones con mensaje social como Corazones, Salud y Vida y Seis de Enero. Y se dedicó a hacer canciones más comerciales con letras básicas y vacías, cuyo único propósito era pegarse como chicle en la mente de las personas. Continuando con la tiraera, la siguiente puya para Yankee dice así. Estas palabras son fuertes y contundentes para cualquier artista que pase los 40 años y siga haciendo música para los jóvenes como Nicky Jam, Janelle, Huizing y el mismo Yankee. En otra de las líneas de su canción, Vico deja algunas pistas como para confirmar que estos ataques son dirigidos para Daddy Yankee, como por ejemplo cuando dice esto. Sí, muy parecida a la canción Seguroski, ¿verdad? Pues está haciendo referencia a esta canción. Ahora, si no te contentas con eso, a los pocos segundos Vico vuelve a usar una canción de Yankee como referencia para que quede más que claro que le está hablando a él. ¿Lo notaste? Pues la canción en cuestión aquí es Cóge la que va sin Yoki. Incluso el coro del tema es un auténtico reclamo sobre sus derechos como fundador del género. Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos fue cuando Vico mencionó a Rafi Pina. Aquí lo que quiso decir el filósofo fue que ni con todo el poder de una multinacional y del empresario Rafi Pina van a poder contra él y su música cargada de cristomicina. ¿Y qué significa eso? Pues para Vico sí, la cristomicina es la medicina de Cristo. Y Vico pues cerraría con brocha de oro con la siguiente frase. Dejando claro que su valor y posición en el género no solo se debe a que fue el primero en hacerlo sino que ese reconocimiento se lo ha ganado gracias a los argumentos que ha traído a la mesa desde siempre. Pero todo esto ¿Por qué parece que Vico está tan enfadado con el cangri? Pues resulta que hace unos meses en su entrevista con Alofoque Daddy Yankee excluyó abiertamente a Vico sí del éxito que tuvo el reggaetón cuando en primera instancia el género no hubiese existido si Vico sí no inspiraba a toda esa generación. Estas fueron las palabras del cangri. La Vico en la conversación cuando se habla de reggaetón no lo podemos traer a la conversación aunque sí fue una influencia nunca ha sido parte del género. ¿Pero acaso es verdad que Vico sí no es parte del reggaetón? ¿O sí cuenta por haber inspirado a tantísimos artistas? Voy a empezar con Vico sí que para mí es el papá. Papá. Vico sí fue uno de mis primeros ídolos Siempre lo digo en la entrevista la verdad. Gracias a él yo soy rapero, cabrón. Era como un virus por todos lados Vico sí, Vico sí, Vico sí y fue una persona que incluyó mucho a todos los jóvenes. Hemos sido inspirados completamente por Vico sí Vico sí es nuestro ídolo es nuestra motivación en la música canciones de rap y así el género urbano que escuché en mi vida fue de Vico sí como Lo que hizo Vico sí es anormal y todo el mundo Puerto Rico de casete en casete se pasó la música no había internet Trabal con Vico sí es un sueño cumplido para todo rapero existente que viva dentro del globo terráqueo no tienes por qué haber escuchado música de Vico sí usted tiene que respetar a Vico sí y ya Pregúntale a tu papá por mí ¿será solo un regaño para Yangi o estamos frente al regreso más esperado de la música urbana? Bueno parece que el mismo Vico lo revele en el tema atentos a esta parte que dice lo siguiente De ser cierto esto Vico sí estaría haciendo su regreso a la música 14 años después de su último álbum de estudio llamado Bavilla que se estrenó por allá en el año 2009 desde ahí solo hemos podido disfrutar de Vico sí en algunos sencillos sueltos como Boquete pa' tu techo y sucio Pero para empezar ¿por qué Vico sí decidió alejarse de la música? Bueno en una reciente entrevista con Molusco Vico aclaró que él no se retiró pero sí tuvo muchos problemas con su ex manejador que le impidieron legalmente sacar música nueva Todo empieza con los líos de tribunales que tuve con Prado Fue una etapa de problemas tanto de disqueras como entre manejador artista y y empezaron a pasar los años Lo que sucedió fue que en el año 2012 Edwin Prado demandó a Vico y a Sonia su esposa por incumplimiento de contrato ya que este financió el disco Bavilla luego de que su disquera se negara a adelantar el dinero al artista Sin embargo el disco no contó con la promoción esperada por parte de la disquera por lo que no tuvo buena difusión y recaudó lo esperado Vico esperó pacientemente pero los años volaron y nunca pudo sacar ni uno de los muchos temas que grabó Como no pasaba la oportunidad realmente de tirarlas pues ahí se quedó y están almacenadas Pero ahora que está libre de problemas legales el rapero boricua no ha perdido la oportunidad y desde ya un buen tiempo viene creando lo que será su nuevo álbum Lo más seguro es que su disco salga este mismo año ya que hace poco Vico firmó un contrato disquero con Nine Music una subdivisión de Rimas Music un sello enfocado en la distribución de música cristiana como la de Héctor Delgado No sé exactamente no quiero decir fechas pero sí tengo digo que hay canciones que ya están hechas y hay letras que ya están escritas y que hay un pequeño asunto que tengo que todavía tener claro con el sello disquero para entonces saber exactamente qué hacer si es con ellos o es independiente Otro dato sumamente impactante sobre el nuevo sencillo de Vico Si es que parece ser que esta canción fue compuesta inicialmente por Vico para hacer una Visa Rap Session Vico compuso este tema que va a salir el 31 para una sesión de Visa Rap o que no se dio el negocio o que no sucedió por X o Y y Vico dijo ah pero esta letra yo no la voy a botar porque este tema está bien exagerado Recordemos que Vico ya había hablado en anteriores ocasiones de que estaba conversando con Visa Rap para hacer una sesión con él para darle más promoción al disco pero parece que los negocios no prosperaron ya lo hemos hablado pero es bien probable que es bien probable que antes de que salga mi producción inédita como tal nueva bueno hasta aquí el video de hoy si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao